Bueno, vamos a empezar con el problema número 38 Me dicen lo siguiente, Víctor compra N pasajes en una agencia de viajes N es tal que la siguiente división tiene un cociente cuyo término independiente es 1820 y el resto es X más 5, me piden hallar N, o sea el número de pasajes que compró Víctor Utilizando Euclides, o sea identidad fundamental de la división tenemos que el dividendo es idéntico al divisor por el cociente más el resto pero recuerda que se puede reemplazar cualquier valor así que vamos a aprovechar que el término independiente del cociente es dato, es 1820 evalúo en 0, obtengo la siguiente ecuación 3 a la 2N por 5 es igual a 2 por Q de 0 más 5 reemplazo Q de 0 que es 1820 y obtengo entonces la siguiente igualdad 3 a la 2N igual a 729 rápidamente concluimos que N vale 3 entonces la respuesta en el problema número 38 vendría a ser la letra B en el problema número 38 vendría a ser la letra B 2N igual a 15 Gracias.